Y... ¡Vualá! ¡Al fin! ¡Al fin lo encontré! ¿Qué encontraste? Pues encontré la ubicación de Santa Claus y de su fábrica de Santa, donde tiene los juguetes. No, yo soy niño bueno. Podemos llevarte con Santa, y él te dará todos los regalos que gustes. ¡Nos van a llevar con Santa! ¡No! Santa, perdón, este... Te iba a preguntar si me vas a traer mis regalos del próximo año, y de este año. Luis, tú que te has portado muy bien este año, ¡Vas a recibir todos tus regalos! ¡Y... ¡Vualá! ¡Al fin! ¡Al fin lo encontré! ¿Qué encontraste? Pues encontré la ubicación de Santa Claus y de su fábrica de Santa, donde tiene los juguetes. ¡Ay, sí, Carlitos! ¿Cómo vas a encontrar la ubicación de Santa Claus? ¿Estás loco? Sí, aquí la tengo. ¿Es en serio? ¿Yo? Ah, pues yo voy contigo, si quieres te acompaño. No, tú no me vas a acompañar, yo me voy a ir solito a ese lugar. No, 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 no te puedes ir solo. Pues que en los comentarios pongan si me acompañas o no, pero todos van a poner que no me acompañes, porque yo me voy a ir solito a ver a Santa Claus. Todos van a poner que yo te acompañe a esa fábrica de Santa Claus. ¡Osh! Pues que comenten. Carlitos, Carlitos, ¿dónde estás? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Guau! Esta es la cocina de Santa Claus. Con esto hace todos sus mazos. Esta es la cocina de Santa Claus. ¡No toques nada, Carlitos! ¡No toques nada! ¡Ay, no! Yo voy a hacer un chocolate como el de Santa Claus. ¡Que no toques nada! ¡Nos van a regañar! ¡Guau! Creo que con todo esto hacen los pasteles para Santa Claus. Sí, sí, sí. Yo lo voy a hacer. ¡No! No vas a hacer nada. ¡Ay, no! ¡Introduce! ¡No! Vámonos ya de aquí. ¿Ya nos vamos? ¡Vámonos a otro lado! Esta historia continuará. ¡Guau! ¿Qué es esto? Este es el laboratorio de Santa Claus. ¿En serio? ¿Y aquí qué es lo que hacen? Aquí es donde se hacen todas las mezclas para que las verduras sepan ricas. ¡Guau! En serio, yo quiero hacer una pócima mágica para que sepan mejor todas las verduras. ¡No, no, no! Pero no toques nada. ¡Introduce! ¡Vámonos! ¡Nos van a descubrir! ¿Se escucharon ruidos? ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasa? A ver. Esta historia continuará. ¡Guau! Creo que esto es lo que creo que es. ¡Guau! Aquí es donde Santa Claus escribe los nombres. Es la lista de Santa Claus. Aquí va a salir mi nombre. Sí, aquí es donde se escriben los nombres de todos los niños que se portaron bien durante todo el año. La verdad es que dudo que tu nombre está aquí. No, sí va a salir porque yo me porté muy bien este año. ¡Ay, por favor! Tu nombre no va a estar aquí. Tú te portaste mal todo el año. A ver, que pongan en los comentarios si creen que tu nombre va a estar en esta lista. Pues si no está mi nombre, yo lo voy a escribir ahorita. Claro que no. Tú ni te portaste bien este año. Lo único que te van a traer es carbón. ¡Carlitos! ¡Bájate de ahí! No, no, no. Yo no me voy a bajar de aquí. No me voy a ir hasta escribir mi nombre en la lista de Santa Claus. No. Esa es la lista de Santa Claus. No puedes escribir tu nombre. No, a mí me vale. ¡Carlitos! ¡Claro que no! ¡No, Carlitos! ¡Introduces! ¡Ahí vienen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se me está ocurriendo una idea muy grande. Poner el nombre de todos los niños que se han portado bien en este TikTok. ¿Poner el nombre de todos los seguidores ahí en esa lista? Sí, los vamos a poner en la lista de Santa Claus. Y es donde Santa Claus escribe los nombres. ¿Y cómo le van a hacer para participar? Pues muy fácil. Solamente tienen que escopiar el link de este video, enviármelo por Instagram y darle like a mis últimas tres fotos. ¡Shh! No hagas ruido, Carlitos. Este es el laboratorio donde hacen que las verduras sepan más ricas. Aquí encuentran las fórmulas para que las verduras no te sepan tan asquerosas. Iniciamos tomando un poco de chispina. ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Pongan cinco puños en nuestra vasija! ¡Ahora! ¡Busquen un bote de alegritimida! ¡Ponemos once gotitas! Bueno, no. ¡Mejor doce! ¡No, no, no! ¡Mejor un chorrito para compensar este año! ¡Ya que necesitaremos mucha alegría! ¡Oh! 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 Y ahora, lo más importante. Traigan el ingrediente secreto de Santa. El que siempre hace que a los duendes les encante la comida Ya que realza los sabores Y por eso, a nuestros duendes les encantan las verduras ¡Traigan sal la fina! ¿Se escucharon ruidos? ¿Quién anda ahí? A ver... ¡No! ¡Guau! Aquí es la fábrica de Santa Aquí están todos los muñecos y los juguetes que piden los niños ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Guau, Carlito! Sí, aquí es la fábrica de juguetes de Santa Aquí es donde anotan todos los nombres de los niños Y aparte ponen los juguetes para llevárselos a los niños más buenos Y dudo que a ti te traigan algo ¡Guau! Aquí hay muchos juguetes Mira, también hay pelotas Y ya sé, me voy a llevar este para mi casa Nos llevamos esto ¡No, Carlitos! No te puedes llevar eso Esos juguetes son para los niños buenos No me los puedo llevar ¡Ay, no! Así que chiste Sí, sí me los voy a llevar ¡Nos van a descubrir! No te lo puedes llevar No, hay que llevarnos estos, primo Que sí, hay que llevárnoslos Me voy a llevar todos estos a mi casa A mí me vale Ya vámonos ¿Qué haces? ¡Ay, ay! ¿Quiénes son ustedes? Somos los grandes de Santa Ya nos descubrieron ¿Y ahora? ¿Eso no te lo puedes llevar? ¿No me lo puedo llevar? No, porque si no serías uno de los niños mal No, yo soy niño bueno Podemos llevarte con Santa Y él te dará todos los regalos que gustes ¡Nos van a llevar con Santa! ¡No! 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 ¡Con Santa, no! Unos minutos más tarde ¡Ay, qué miedo! Santa Cruz nos va a regañar ¡Ay, en la que nos metimos, Carlitos! No, todo fue tu culpa por la idea de entrar a la fábrica No, no, no No fue mi culpa Fue tu culpa Yo te dije que no entráramos No, yo no quería agarrar esos juguetes ¡Ay, no! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si Santa no me trae nada este año Va a ser tu culpa ¡Ay! ¡Ay, pues ni modo! ¿Qué hacemos? ¿Y si nos escapamos? ¡Ay, claro que no! Tú todo por la idea de agarrar los juguetes y llevártelos Como no te van a traer nada este año Y te van a traer puro carbón Eso fue lo que quisiste hacer ¡No! ¡Ay, viene Santa! ¡Santa! Niños, ¿por qué entraron a la fábrica sin permiso? Saben que eso no se puede hacer No, Santa, no le traigas nada Porque él se ha portado mal todo este año ¡Santa, perdón! Este, te iba a preguntar si me vas a traer mis regalos del próximo año Y de este año Carlitos, a pesar de tu mal comportamiento No te preocupes porque esta Navidad seguro te llegará un regalo Siempre y cuando te comprometas a portarte muy bien ¡Sí! ¿Verdad que a mí sí me vas a traer? Luis, tú que te has portado muy bien este año Vas a recibir todos tus regalos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Niños, espero que esta Navidad la pasen llena de amor y felicidad Recuerden portarse bien y obedecer a sus padres ¡Nos veremos muy pronto! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja!